¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en Yandere Simulator Después de un mes está aquí Yandere Simulator Espero que os guste y lo apoyeis con un pedazo de like A ver, aquí no ha cambiado nada, ¿no? Todo está igual, esto, esto todo está igual, ¿no? Tenemos aquí el cepillo de dientes de Senpai Que cada noche pues me lavo con él Eh, tenemos, esto es Un botón de Senpai, eh, pelo de Senpai Bueno, un lápiz mordido Por Senpai, que cada noche cuando me lavo Los dientes, pues lo lavo un poquito Un chicle, que es lo más chico cuando me lavo los dientes Una tirita, ¿vale? Chupo su sangre Los gazoncillos, los vuelo cada noche ¿Cómo habrá robado unos gazoncillos de Senpai? Bueno, en el cuarto de baño Digo yo, cuando se está cambiando Una lata Subento y una manzana mordida, ¿vale? O sea, tengo el pack completo de pervertida Una cosa sería Andere, otra cosa ¡Y que bonito! Que no me acordaba tampoco De que se movía esto, pero que cosa más bonita ¡Dios mío! No sé si hay una arma nueva, pero tampoco se enseñan muchas cositas Eso sí Si apoyáis mucho este vídeo con un pedazo de like Pues para el siguiente empiezo a traer mods y cosas chulas ¿Vale? Esto vale, eso está igual que la última vez Que venimos aquí y vimos que había cambiado todo Que todo era mucho más romántico Te lo juro, he visto como que algo se había movido por aquí No sé, habrá sido mi cabeza Que últimamente pues estoy más loco de lo normal Pero es que no, 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 no Bueno, todo está igual, ¿no? Por aquí más o menos todo está igual Lo que he dicho de la arma nueva Creo que no, creo que no Que no hay arma nueva ni nada Me lo he inventado yo Pero es que yo quería que a mí me salga algo nuevo Bueno, pues como no hay nada nuevo ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he equivocado Me he equivocado de botón Después de mucho tiempo sin jugar a Yandere Simulitos Lo que pasa Vamos a ver una cosa Tampoco han puesto nuevos mods, ¿no? Han puesto a ver después de Yandere Kun Oh, sí, han puesto un nuevo mod Yandere Kun Bueno, pues ahora Ahora, ahora después Vamos a intentar poner ese mod Pero vamos, antes que nada Vamos a ver si han cambiado algo por aquí Por aquí todo se da igual Madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, eh? ¿Pero qué es esto? Vosotros a clase Tanto jardinería, tanto jardinería ¿Qué ha hecho alguien en el jardín ahí con lo verde? Ah, aquí han puesto un mate Aquí antes que había Aquí antes había otra cosa que no era un mate, ¿no? No me acuerdo que había aquí ¿No se puede entrar ya por aquí? Ah, sí, 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 vale Ya decía yo Ya decía Bueno, esto sigue igual, ¿no? Esto, esto sigue igual Vamos a ver el mod El mod de Yandere Kun ¿No? 25 minuto Ok 6 minuto ¿Pero qué es esto? Nadar Dijo ¿Pero qué es esto? ¿Espacias? ¿Los ¿No? Pero que ha pasao Que somos un tío ahora Que ahora somos un tío Que somos un tío Entonces Entonces soy gay Bueno, claro, sería gis Pero bueno Me acaba de dar un vuelco en la cabeza Que va a hacerme flapapam Y ha sido como que cojones Que cosa más guapa Somos un tío Entonces es igual Que sea Yandere o que sea Yandere-chan O sea, que sea Yandere-kun Que es el hombre Da igual, o sea, Senpai va a ir a por las chicas Y yo como me gusta Senpai Voy a matar a todas las chicas Para quedarme con Senpai Que guapo, que guapo Claro, el problema está que como Senpai no sea gay O no sea bisexual Va a ser muy complicado Vale, 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 vale Me he rayado la cabeza un puñado Espérate, voy a reiniciar el día Porque es que necesito Necesito pensarlo esto un poquito Porque es que Es que Me he quedado todo loco Me he quedado todo loco Flapapam Vamos a poner por ejemplo Yandere-kun Y ahora podemos poner Si por ejemplo pongo este ¿Ese es otro mod? ¿Ese es otro mod? Claro, pero somos un chico No somos Yandere Somos un chico Y... ¡Olo, olo, olo! ¡Qué pelo, no! ¡Qué pelo más guapo! Bueno, nada Lo único que hace este mod Es el pelo que se mueve ¿No? O sea... Nada O sea, no, no ¡Uuuh! ¿Qué se puede? ¿Pero qué digo? Pero así me... Que tengo cuchillas en el pelo Vale, vamos a ponerlo aquí ¡Lalalalalalala! El baile Pero la gente ¿Por qué no hace nada? Hay un fallo Y es que cuando se oye un chico La gente como que no se da cuenta ¿No? Mirad La gente está... ¿No ves? Soy un chico La gente no se da cuenta Que estoy matando Pero ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esto? Me da igual Voy a matar también Venga, Sempai Uy Sempai, Sempai Uy, esperate, esperate Esperate Si me pongo aquí Vale, vale Si me pongo aquí Y empiezo ahora Cuando empiezo a andar Le pongo a las vueltas Venga, venga, Sempai Venga, ahora, ahora Venga, Sempai Sigue avanzando Sigue avanzando, Sempai Sigue avanzando Sigue avanzando Eh, Sempai ¿Por qué no te puedo matar? Sempai No, 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 no Vale, vale A esta tampoco le haremos nada, ¿no? Ok, ok, ok ¿Y? Dios, que cosa más guapa Que cosa, que este mod Me ha molado, me ha molado lo bueno Es que cuando somos chicos Los mods van hacia el chico Ok, vamos a ver los peinados Porque yo no sé si habrá también peinados para el chico O serán los peinados de Yandere Ok, vamos a ver el mod de Yandere Q Somos ahora y cambiamos de pelo Que el pelo creo que era el botón Claro, pero Queda un poco raro, ¿no? Sí, es un poco raro Mira, este pelo mola un puñón Este pelo mola un puñón Este ya es demasiado hardcore Este es muy raro, este no te pega Este mola muchísimo Este parece un samurai Qué guapo este, ¿no, chaval? Este me mola, bueno, este Queda raro Eh, no Este, no, tampoco No te queda bien Este es Sí, así Como si tuvieses Un poquito de mechas negras Y rojas Mola Este, este es raro Eh, raro, raro Este, este, bueno Este no parece nada Claro, el pelo parece que está como mal puesto Y Eh, pareces un pepino Pareces un pepino Eres de Andere Q un pepino Este Eh, bueno, no Eh, este es nuevo Oh, Dios Qué pedazo de pelo, ¿no? Dios Si mi pelo va por encima de mi cuerpo Mira Oh, Dios mío Me ha salido el pecho Me ha salido el pelo en el pecho Y como que se ha Bueno Joder, pero cuántos hay, eh Llevo pasando comedia hora Hay muchos Hay muchos Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Ahí está Este mola mucho Este mola mucho porque queda como muy samurai En plan Honeywell Hay muchos mods, hay muchas cosas Y somos un tío Eso me ha molado Me ha molado que podamos ser un tío Bueno, chicos Si os ha gustado este vídeo Dejad un buen like Apoyadlo con un pedazo de like Si queréis más Yandere Simulator Que hace mucho que no traigo Y mola, 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 mola Yandere A ver si empiezas a meter cositas chulas Y si apoyas con muchos likes Pues se empieza a traer mods Así que si os ha gustado Un like favorito Suscribiros para más Un beso Un abrazo Un tecranio Adiós Y hasta luego Chao Eh Suscribete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscribete